¡Bienvenido! 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 He visto morir muchas chicas jóvenes que llegaban con abortos sépticos y con insuficiencias renales agudas que eran imposibles de rescatar, con shock multisistémico. Y realmente cuando uno tiene esa experiencia de vida definitivamente quedas marcada y vas a la búsqueda de esa solución. Si uno le está indicando misoprostol solo, uno le tiene que decir a la mujer que la tasa de falla es del 15%. Que sepa que este medicamento tiene esta tasa de falla. Que puede pasar, que lo vamos a resolver igual, que vamos a repetir el tratamiento, que a lo sumo si no funciona va a terminar en una aspiración manual enduterina. Mientras que ahora con la mifepristona uno le tiene que decir solamente la tasa de falla es del 3%. El 3% El 3% El 3% El 3% Es el hecho de que yo no quiero que nunca más nadie pase lo que pase yo. Porque es muy duro estar un mes, estar medio mes, 20 días con un feto muerto adentro de tu útero. Música Música Gracias por ver el video.